vino vamos a empezar aquí dice sobre la Virkat Agomel la bendición de agradecimiento para las mujeres dice así Virkat Agomel para las mujeres aquellos como dijimos son aquellos que realizaron un viaje trasatlántico, atravesaron el desierto o tuvieron su libertad de poder estar cautivos o quienes se recuperan de una enfermedad que los mantuvo en cama las mujeres deben pronunciar esta bendición ya que se trata de un agradecimiento que realizamos al eterno por sus favores con nosotros y así lo registra Rabí Moshe Feinstein, Sihonol Ibrahá y otros legisladores en la obra de Rabí Jain Beniste Sihonol Ibrahá de los grandes casuistas Turcos hace 400 años escribe que oyó sobre la costumbre que exime a las mujeres de pronunciar la bendición de Agomel sin embargo considera que la misma es errónea pues se trata de un agradecimiento al eterno y también las mujeres deben agradecer los favores que Dios realiza con ellas y si del recato exigido a una mujer se refiere y en este caso es necesario bendecir ante 10 judíos lo cual no es recatado para una mujer ¿verdad? decir la bendición en público en la sinagoga entonces puede la mujer pronunciar esta bendición desde el palco de damas de la sinagoga y los hombres escucharán la bendición desde el recinto y responderán amén desde la lanzará según esto escriben algunas autoridades que las mujeres suelen concurrir a la sinagoga los días de lectura de la Torah y avisan por medio de su marido o del encargado de la sinagoga que pronunciarán esta bendición desde el palco de damas que dice de la para que les pueda responder amén sin contar con un minyan de 10 hombres no podrán pronunciar esta bendición ya que según el sin contar con 10 adultos judíos esta bendición no puede ser pronunciada la parturienta podrá pronunciar esta bendición tras los 7 días de su parto en el caso que haya dado a luz un varón en el momento de la circuncisión del brit milá o si fue niña al colocarse el nombre de la sinagoga como es habitual hacerlo o en su propia casa ante 10 parientes varones algunas autoridades cuestionan si es posible pronunciar esta bendición en las noches pues teniendo en cuenta que las mismas se suelen pronunciar los días de lectura de la Torah también la mujer debe pronunciar durante el día escribe al respecto que la costumbre generalizada entre nosotros es que la mujer pronuncie esta bendición durante el brit yitzhak o sea la noche anterior a la brit milá en la que se realiza un refrigerio para un grupo de familiares que dan lectura a algunos fárrafos del zoa por lo tanto de ser necesario poder pronunciar esta bendición durante la noche ante 10 personas que se encuentren estudiando antes del brit milá abhi hananiah benakashah merazah edificadores para los coes 22 de